El alcalde Enrique Peñalosa le pidió a los directivos de las universidades públicas de la ciudad mayor información de las personas que están alterando el orden dentro y fuera de los claustros académicos. Además, le envió un mensaje a los estudiantes para que rechacen los actos que cometen esas minorías. Jessica Cedeño nos amplía. Peñalosa le hizo el llamado a los directivos para que brinden información de los infiltrados que hay dentro de los claustros y en las protestas. Nos ayuden y apoyen a darnos información sobre esos infiltrados. Nosotros, por supuesto, tenemos trabajos de inteligencia en todos los sectores de la ciudad y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para controlar lo que en algunas ocasiones también son infiltrados terroristas dentro de algunas universidades. Por otra parte, el mandatario de los bogotanos le envió un mensaje a los estudiantes de las universidades públicas. También rechacen explícitamente a estas minorías de matones que obstaculizan el desarrollo de las actividades académicas. Ante las declaraciones del alcalde mayor, la Asociación Colombiana de Universidades aseguró que se necesitan protocolos claros para trabajar con las autoridades, establecer un orden y evitar así estigmatizar a los estudiantes. Cuando se actúa sin una debida coordinación entre la autoridad universitaria, la autoridad administrativa y las autoridades específicas del caso que se esté tratando, se tiene el riesgo de cometer muchos errores. El llamamiento es hágase un diálogo para tomar acciones preventivas y acciones correctivas porque evidentemente están siendo perjudicadas las universidades por estos actos de violencia, los cuales naturalmente rechazamos. La Asociación Colombiana de Universidades espera que se puedan encontrar coordinadamente muchos mecanismos para prevenir y trabajar adecuadamente cuando se presenten hechos delictivos como los ocurridos este jueves. Y si es necesario, se buscará la intervención de las autoridades según la ley y la Constitución.